Hola que tal Esa vez quiero mostrarles Como jugar Yu-Gi-Oh Pro En Linux Lo primero que haremos será Descargar el software Wine De nuestro centro de software Descargaremos este El primero Como ya lo he puesto en otros videos Que nos descargará Lo que vendrá siendo El cargador de programas de Windows Wine Wine Tricks Para poder hacerlo Es importante resaltar Que en caso de que No les No les este Funcione el juego Porque a mi Me pasaba de que cuando lo intentaba abrir Abría y se cerraba automáticamente En este caso Lo que falta Es instalar las fuentes de Windows Tratare de ponerles El código para la terminal Para que ustedes puedan descargarla Una vez hecho esto Ya solo nos queda abrir el juego En este caso Ejecutaremos el Excel Con el Wine Y aquí como pueden ver Tendremos nuestro Yu-Gi-Oh Pro Corriendo Corriendo En Linux Cabe aclararles Que Ahorita el juego Esta muy lento Como pueden ver Esta corriendo entre 10 y 11 frames Esto es por el cargador Perdón Por el capturador Ya calenta demasiado Al momento de estar grabando Si no se tiene una buena RAM Cabe aclarar también Que el juego A lo máximo Que va a correr Es 31 frames por segundo La verdad No entiendo el motivo Siendo que En versiones anteriores Del mismo juego El juego Si corre a 60 Incluso en Linux No entiendo Por qué En esta versión Que es la más nueva Como aquí lo pueden ver Es la 1.031.0 Versi V2 Es la versión más nueva Sin embargo El juego no corra Más de 30 frames Pero pues esperemos Que en versiones futuras Arreglen eso Por mientras Pongo juego Para que lo vean Como pueden ver Si esta Cargando bien el juego Lo unico es Que si esta un poco lento Por El Capturador Bueno Esperemos Les sirva Este video Y Esperamos Sus comentarios Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.